Los efectos de los procesos gravitacionales en Chiapas El término proceso gravitacional, también conocido como landslide, describe una amplia variedad de procesos que resultan del desplazamiento del material no consolidado o de bloques de rocas en los procesos del moderado de las laderas. En ellos se incluyen rocas, suelos, materiales de relleno o la combinación de todos. Y este material se acumula al pie de la misma o a mayor distancia. Los procesos gravitacionales son un fenómeno natural formador del relieve, el cual equilibra los procesos que se desarrollan en una ladera, en la parte alta y en la parte baja. Sin embargo, cuando ocupamos estos sitios para habitación o para actividades productivas y ocurren los desplazamientos, se vuelve un problema sobre todo para el patrimonio de las comunidades e incluso para la misma vida de las poblaciones. Este concepto ha evolucionado a lo largo del tiempo, recibiendo diferentes nominaciones. Por ejemplo, hablemos de procesos de ladera, procesos de remoción en masa, procesos geodinámicos. Pero actualmente se está manejando el concepto de procesos gravitacionales que es propuesto por varios autores con la finalidad de destacar la acción de la fuerza de gravedad como un elemento principal. En México tenemos la fortuna de que el Centro Nacional de Prevención de Desastres haya propuesto una clasificación con tres categorías principales y doce subtipos en los que se destaca principalmente el tipo de material que está comprometido. Por ejemplo, si son rocas, si es flujo de lodo, si es material no clasificado. Dentro de los procesos gravitacionales vamos a identificar dos tipos de factores. En primer lugar, los condicionantes que se refieren a la situación en que se encuentra el terreno. Esos factores condicionantes los podemos enumerar como la pendiente, que es un factor altamente incidente en ellos. El tipo de geología, las rocas predominantes en el lugar. El tipo de suelo, así como la densidad de drenaje, es decir, cuántos metros de ríos o de arroyos hay por metro cuadrado. Y otro factor importante es el tipo de cubierta, principalmente vegetal o agrícola e incluso una cubierta ya urbana por cambios de uso de suelo. En segundo lugar, tenemos a los factores detonantes. Estos se refieren a aquellos elementos, a aquellas situaciones que detonan el movimiento, que rompen el equilibrio natural de la ladera. Entre ellos tenemos la sismicidad. Chiapas es un estado altamente sísmico. Tenemos las lluvias intensas. En Chiapas tenemos lluvias de alto volumen cada año. Eso satura el suelo, lo hace más pesado. Y al encontrarse en pendientes, obviamente viene un deslizamiento. Y en tercer lugar, la actividad humana, principalmente enfocada a obras de ingeniería mal diseñadas. Si hay gran cantidad de medidas, sobre todo enfocadas desde el punto de vista de la ingeniería, muchas de ellas muy caras, pueden equivaler a obras de beneficio social, algunas obras de corrección o de mitigación. Por lo mismo, es importante el papel que se desempeña actualmente en la investigación de esta línea, que es la cartografía de riesgos. Lo que estamos haciendo nosotros es, precisamente, aportar cartografía ubicando las zonas susceptibles a procesos gravitacionales para que se consideren tanto en el crecimiento de la ciudad como también en los tipos de construcción que se pretenden hacer en ellas. Hemos impulsado la cartografía de riesgos, también algo que viene haciendo la carrera de Ciencias de la Tierra aquí mismo en la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. En nuestro caso, hemos tenido experiencias internacionales donde hemos compartido, sobre todo, la experiencia en el desarrollo de cartografía, pero también nos hemos enriquecido con experiencias de monitoreo en campo, con técnicas muy rudimentarias, muy efectivas, pero además muy baratas. Hemos realizado monitoreos en el sur de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez a partir de caballetes de madera, que son objetos que no llaman la atención a las personas y con un monitoreo, un seguimiento mensual, hemos llegado a medir desplazamientos en un lapso de cuatro meses de hasta 70, 80 centímetros. Esta magnitud de desplazamiento ninguna obra civil la resistiría, ninguna casa, carretera, sistema de drenaje la resistiría. Afortunadamente, estos monitoreos que tuvimos oportunidad de hacer durante dos años fueron en zonas despobladas, gente que nos ofreció las facilidades. Al empezar a detectar que su terreno estaba sufriendo los efectos de un proceso gravitacional, nos llamaron conociendo los trabajos que hacemos y logramos hacer esto, que es información de primera mano. Es difícil todavía la relación entre la academia y las políticas públicas. Yo quiero mostrar que la Universidad de Ciencias de Chiapas ha sido abierta a colaborar con las instituciones públicas como Protección Civil en los niveles municipal y estatal. Se les han entregado y se les han facilitado las tesis que se han generado sobre el tema. La necesidad de un inventario de procesos gravitacionales radica en que es una manera sistemática de poder ubicar las zonas de mayor incidencia donde se presentan estos fenómenos. El inventario tiene la propiedad de que nos va a mostrar estadísticamente los sitios donde es más frecuente la presencia en este momento de este tipo de movimiento y por razones obvias también dónde va a ser más probable que se vuelva a presentar. El inventario debe de ser sistemático, debe de ser actualizado permanentemente y quiero decir que sinceramente que la mayor parte de la información de la que parte nuestro inventario es de notas periodísticas cuando se reporta un fenómeno en una colonia o en un poblado. Nosotros tomamos el dato y en cuanto podemos nos dirigimos, nos trasladamos para ir a levantar información de campo, dirigirnos con los presidentes de colonia, los representantes de barrio y obtener más información al respecto explicando cuál es la utilidad de estos datos que vamos a levantar. Uno de los datos principales es la coordenada geográfica que generamos y registramos a través de un receptor GPS porque eso automáticamente se va a vaciar en un mapa y nos va a permitir la precisión y la exactitud de la información que estamos generando. El papel que los estudios científicos tienen en la generación de los datos que permiten la creación de mapas e información de primera mano es primordial para evitar peligros y mejorar las condiciones de las personas que se ubican en lugares con procesos gravitacionales activos y de alto riesgo. Por eso es necesario conocer el comportamiento y evolución de los puntos gravitacionales tanto en el territorio como en el tiempo. Esto puede reforzarse con un sistema de monitoreo incluso casero que permita continuar obteniendo datos. El inventario debe mantenerse actualizado ya que es una herramienta que nos indica las zonas de mayor incidencia de los procesos gravitacionales. ¿Qué es la situación de los procesos gravitacionales? Pues puedo decir que es todavía un proceso poco comprendido, poco estudiado y prueba de ello es que en ciudades como Tuslautiares, que es la capital de un estado, tenemos en la zona sur la presencia de este fenómeno. Muchos de los daños que se han afectado han sido por un crecimiento desmedido y desordenado hacia zonas inestables, lo que marca nuestra cartografía, que si se considerara en los planes de crecimiento y desarrollo urbano podría restringirse no solamente el crecimiento, pero sí también se podían exigir especificaciones técnicas para la construcción de edificaciones en esas zonas. Me atrevo a decir que hay un desconocimiento aún de este fenómeno porque en colones donde se ha presentado un proceso gravitacional generalmente lo que se hace es evacuar y reubicar a veces en la misma zona inestable que nosotros ya hemos cartografiado. A veces a la gente se le reubica a 200, 300 metros del mismo lugar donde tuvieron el percance y obviamente eso va a generar en el lugar a donde los trasladan nuevas cargas sobre el suelo, nueva aportación de aguas, de drenajes, no bien construidos, cambio de uso de suelo con la deforestación y obviamente empieza el círculo vicioso a generarse para empezar a generar las condiciones para que surja un nuevo proceso gravitacional. Entonces, es necesario impulsar esta línea. Nosotros desde la Facultad de Ingeniería estamos haciendo lo nuestro con estudiantes, con tesistas, con gente de posgrado ya trabajando en congresos, en artículos, pero también comenzamos a extender una red de investigación con compañeros y colegas de Nicaragua, de Honduras, Salvador, Ecuador, Colombia y Guatemala. Esto nos lleva a tener un intercambio de experiencias permanente para que en un futuro no muy lejano, tal vez el año siguiente, podamos formalizar esta red de investigación ya que tenemos problemas comunes en este aspecto. Y Chiapas, históricamente y naturalmente, tiene mucha afinidad con Centroamérica, por lo tanto, hacia estos rumbos nosotros estamos dirigiendo la visión de nuestro trabajo para que en un momento dado se logre el objetivo principal que es mitigar los riesgos y salvaguardar las vidas humanas y su patrimonio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!